Música Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo mi corazón en amarte eternamente se ocupe madre mía de Guadalupe por tus cuatro apariciones oh soberano santuario sagrario del verbo eterno emperatriz poderosa de los mortales consuelo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad de la tierra como en el cielo Dios te salve María Santísima hija de Dios Padre Virgen Purísima antes del parto en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita eres el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Santísima madre de Dios Hijo Virgen Purísima en el parto en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita eres el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Santísima esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima después del parto en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames en el fuego de tu divino amor llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Santísima templo trono y sagrario de la Beatísima Trinidad Virgen concebida sin mancha del pecado original alcanza nos virgen pura la perseverancia final no nos deje vivir mucho menos morir en pecado mortal Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desperados hijos de Eva a ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas ya pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este desfierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre Virgen María rega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del mundo Dios Espíritu Santo Santísima que eres un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Jesucristo Madre de la Divina Gracia Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Sin Corrupción Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Digno de Honor Vaso Insigne de Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio a los Pecadores Consuelo a los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado Original Reina elevada al cielo Reina del Santísimo Rosario Reina de la Familia Reina de la Paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Óyenos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Ó Santa Madre de Dios No exprese las oraciones que te dijimos en nuestras necesidades Antes bien Libra a su Virgen gloriosa bendita Ruega por nosotros Ó Santa Madre de Dios Ó Señora mía Ó Madre mía Yo me ofrezco enteramente a ti En prueba de mi filial afecto Te consagramos en esta tarde Para siempre mis ojos Mis oídos Mi lengua y mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que somos tuyos Ó Madre bondad Guárdanos y defiéndenos Como hijos amados tuyos Amén Viva la Virgen de Guadalupe Viva Viva la Virgen de Guadalupe Viva Viva la Virgen de Guadalupe Viva Un fuerte aplauso a nuestra Madre Santísima La Virgen de Guadalupe Viva la Virgen de Guadalupe Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Todos con fuerte voz Con ánimo O una vez más Vamos a entonar el canto Porque como que el clima Está medio frío Otra vez Vienen con alegría Señor Cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor El nombre del Padre del Padre del Espíritu Santo Amén El amor de nuestro Padre del Espíritu Santo Este con todos ustedes Pidamos a Dios perdón de las faltas que hayamos cometido diciendo Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y a ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Señor Señor Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Oremos Te rogamos Señor Dios nuestro Que con tu divino poder Dispongas Nuestros corazones A fin de que al venir Tu Hijo Jesucristo Nos encuentre preparados Para tomar parte En el banquete De la vida eterna Y merezcamos recibir De el mismo El alimento celestial El que vive reina Contigo En la honda Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos Escuchemos la palabra de Dios Del libro del profeta Isaías En aquel día El Señor del universo Preparará sobre este monte Un festín con platillos Suculentos Para todos los pueblos Un banquete con vinos Exquisitos Y manjares sustanciosos Él arrancará En este monte El velo Que cubre El rostro De todos los pueblos El paño Que oscurece A todas las naciones Destruirá La muerte Para siempre El Señor Dios Enjugará Las lágrimas De todos los rostros Y borrará De toda la tierra La afrenta De su pueblo Así lo ha dicho El Señor En aquel día Se dirá Aquí está Nuestro Dios De quien esperábamos Que nos salvara Alegrémonos Y gocemos Con la salvación Que nos trae Porque la mano Del Señor Reposará En este monte Palabra De Dios Habitar en la casa Del Señor Toda la vida Habitaré en la casa Del Señor Toda la vida Por ser un Dios Fiel A sus promesas Me guía Por el sendero Recto Así Aunque camine Por cañadas Las ostras Nada temo Porque tú Estás conmigo Tu vara Y tu callado Me dan seguridad Habitaré en la casa Del Señor Toda la vida Tú mismo Me preparas La mesa A despecho De mis adversarios Me unges la cabeza Con perfume Y llenas mi copa Hasta los bordes Habitaré en la casa Del Señor Toda la vida Tu bondad Y tu misericordia Me acompañarán Todos los días De mi vida Y viviré en la casa Del Señor Por años sin término Habitaré en la casa Del Señor Toda la vida Aleluya Al Creador Aleluya Salvador Aleluya 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 Ya viene el Señor Para salvar a su pueblo Dichosos los que estén Preparados Para salir a su encuentro Aleluya Al Creador Aleluya 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 Que el Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Lectura Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Llegó Jesús A la orilla Del mar De Galilea Subió al monte Y se sentó Acudió a él Mucha gente Que llevaba consigo Tullidos Ciegos Lisiados Sordomudos Y muchos otros Enfermos Los tendieron a sus pies Y él los curó La gente se llenó De admiración Al ver que los lisiados Estaban curados Que los ciegos Veían Que los mudos Hablaban Y los tullidos Caminaban Por lo que glorificaron Al Dios de Israel Jesús llamó A sus discípulos Y les dijo Me da lástima Esta gente Porque llevan Ya tres días Conmigo Y no tienen Que comer No quiero Despedirlos En ayunas Porque pueden Desmayarse En el camino Los discípulos Le preguntaron Donde vamos A conseguir En este lugar Despoblado Panes suficientes Para saciar A tal Muchedumbre Jesús Les preguntó Cuantos Panes Tienen Ellos Contestaron Siete Y unos Cuantos Pescados Después De ordenar A la gente Que se sentara En el suelo Jesús Tomó Los siete Panes Y los Pescados Y habiendo Dado Gracias A Dios Los partió Y los fue Entregando A los discípulos Y los discípulos A la gente Todos Comieron Hasta saciarse Y llenaron Siete Canastos Con los pedazos Que habían Sobrado Palabra Del Señor Muy bien Los que puedan Sentarse Lo pueden Hacer En estos Días La palabra De Dios En la primera Lectura Del profeta Isaías Ahora Nos habla De un gran Banquete De una Promesa Que cuando Surja el Renuevo Que es la Presencia De Dios Jesucristo Cuando Cuando nazca Jesucristo Va a haber Un gran Festín Una comida Preciosísima Hermosa Exquisita Incluso Nos habla De vinos Exquisitos De comida Nos habla De que un Velo Se nos Quitará Y lo vamos A ver Más Claramente Y cuando Se hablaba De ese Velo Me acordé Yo De la Lectura Cuando Satanás Le dice A Eva Si tú Comes De ese Fruto Vas a ver Bien Clarito 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 Y Desobedece Eva Y vio Bien Clarito Vio Que se Encontraba Desnuda Y vio Que había Pecado Ahora En la Lectura Nos habla De ver También Claro Pero esa Claridad Que viene De Dios De que Todas las Cosas Se van A mejorar Si ustedes Se fijaron En la Primera Lectura Nos habla De una Comida Y en el Evangelio Se aplica También La Multiplicación De los Panes La Comida Donde Está Jesucristo Y Provoca Repartir Del Alimento A las Demás Personas Con sus Disípulos Bueno Nosotros Ahorita En esta Fiesta Nos estamos Preparando Porque Vamos a Celebrar El Nacimiento La Encarnación Que Jesucristo Se hace Cercano A nosotros De estar En el Cielo Con el Padre Espíritu Santo Se Abaja Nos Entiende Perfectamente Se hace Un Pequeño Niño Y vive Exactamente Con todas Las Limitaciones Que Tenemos Nosotros Y luego Vive En un Lugar Nace En un Lugar Pobre Para Entender También A todos Los Pobres Y Jesucristo Sufre Y Jesucristo Vive En una Familia Como Todos Nosotros Vivimos En la Familia Y Él Dice Que le Da Lástima Ternura Le Se hace Una Especie De Actitud Interna De Ver A la Gente Que No Ha Comido Y Los Va A Despedir Pero Sin Comer Dice Se Pueden Desmayar Se Compadece Y Luego Dice El Evangelio También Que le Traen A los Ciegos A los Tullidos A las Personas Y Hace El Gran Milagro El Gran Milagro O sea Si Nosotros Queremos Tener Una Comida Excelente Exquisita Donde Todo Este Clarito Sin Dios No Se Puede Si Queremos Solamente Es Con Dios Y Cuando Encarnamos A Dios En Nuestro Corazón Cuando Dios Se Hace Parte De Nosotros Y Es Cuando Vamos A Empezar A Ver Las Necesidades De Los Demás Cuando Dios Está En Mi Persona Es Cuando Yo Voy A Entender A Otras Personas Cuando Dios Se Abaja Y Cuando Yo Soy Capaz De Alimentarme De Dios Y Todas Todas Células Todo Mi Pensamiento Está Sintonizando Con Ese Jesús Que Se Hizo Hombre Verdadero Dios Y Verdadero Hombre Es Cuando Nosotros Entendemos Y Fíjense Ustedes El reto De Nosotros Es El Siguiente Acercarnos Como Jesucristo Dios Se Abaja Para Estar Con La Otra Persona Y Nosotros El Encuentro Es Bien Importante Con La Otra Persona El Entendernos El Acercamiento El Encontrarnos Con La Otra Persona En Sus Necesidades Luego Miren Hay Una Cosa Bien Interesante Me Llamo La Atención Hay Unas Pequenísimas Palabras Que Incluso El Misal Las Traen Con Relación Si Es Lo Mismo El Dar O El Compartir Fíjense La Diferencia Aquí Tremenda No Solamente Se Trata Es Que Yo Ya Te Di Y Alejado Del Sentimiento De La Otra Persona Donde No Se Encarna Uno Donde Yo Te Veo De Arriba Para Abajo Donde Yo Cuando Te Doy Yo Soy El Superior Donde Yo Te Doy Tú Eres El Miserable Cuando Yo Te Doy Yo Te Hago Dependiente De Mi Persona No Se Trata Solamente De Dar Sino De Compartir La Vida Compartir Nuestra Existencia Con La Otra Persona Y Compartir Lo Que Tenemos Fíjense Aquí Aquí está Muy Preciso En Unas Cuantos Renglones Dice El Ideal Cristiano Consiste En Compartir No El De Dar Dice Pues La Acción Unilateral De Dar Genera Servilismo Y Dependencia Servilismo Y Dependencia Nosotros No Tenemos Por Que Estarnos Arrastrando Para Que Otra Persona Me De Como Serpientes O Como Personas A ver Me das Por Favor Y Me das Y Me das No Nomás Es Crear Una Cultura De Que Me das Por Favor Y Dame 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 Es Que Jesucristo Nos Lanzó Todo Del Cielo Ay Te Voy A Dar Porque Yo Soy El Más Poderoso Que Tú No Jesucristo Se Abaja Para Vivir Contigo Para Estar Contigo Para Entendernos Para Encontrarnos Para Formar Una Cultura Y Es Lo Interesante Porque También Hay Algunas Situaciones A Nivel Mundial O A Nivel Familiar O A Nivel Del País Que A Vezes O Incluso En La Mima Escuela Recuerden Ustedes Que Cuando Estábamos Muy Pequeños Y La Otra Persona Traía Una Torta Y Yo No Traía Torta O Alguno De Ustedes Sabes Que Si Te Voy A Dar Un Pedacito Pero Yo Yo Soy El Que Te Digo Te Mando Yo Te Te Dirijo Y Tú Me Vas A Obedecer Mira Te Y Y Nos Tien No El Compartir Es Toda Una Acción Espiritual También No Es Una Acción Solamente Humana Y Luego Aquí Nos Dice También En Ambiente En Que Los Bienhechores Faciliten Fácilmente Se Constituirían En Dueños Absolutos De La Comunidad Y En El Que Los Grupos Más Pobres Y Vulnerables Se Harían Eternamente Dependientes A Los Ricos Y Poderosos Dios No Quiere Que Seamos Dependientes De Nadie Dios Nos Ha Hecho Unas Personas Libres Dios Quiere Que Nosotros Resplandezcamos Vivamos Dignamente Bien No Como Las Serpientes Arrastrándonos Dios Quiere Lo Máximo Para Nosotros Y Por Eso Nosotros Somos Los Que Muchas Veces Nos Hemos Esclavizado Nosotros Muchas De Las Ocasiones Tomamos Actitudes De No Me De Estar Pidiendo Incluso Minimizándome Como Persona Dame Por Favor Porque A veces Es Más Cómodo Que Me Des Y El Que Nosotros Podamos Compartir La Pobreza O Podamos Compartir La Riqueza O Podamos Compartir Los Momentos De Sufrimiento O Podamos Compartir De Alegría Y Gozo Es Lo Máximo Es La Comunidad Hacer Comunión Nuestra Madre Santísima Ella Ha Venido Para Que Nosotros Nos Entretejamos Como Esos Sarapes Que Hacen En La Sierra O Los Gabanes Que Se Van Entretejiendo Un Hilo Con El Otro Cada Uno De Nuestras Historias Unirnos Cada Una De Nuestras Experiencias De Dios Para El Bien Para Formar Una Comunidad Para El Bien De Los Demás No Podemos Vivir Solos Alejados De Dios Aislados Soberbios No Necesitamos Aprender Y Ver La Necesidad Del Otro Como Jesucristo Para Que Se Produzca El Milagro Una Ocasión Yo Vi A Una Persona En Un Hospital Cuando Fui Yo A Ungir A Un Enfermo Que Una Hija Estaba Atendiendo A su Papá Limpiándole La Cara Yo Estaba Observando Que La Siguiente Cama Le Limpiaba La Cara Con Aquella Delicadeza A Su Papá Y Luego Le Cortaba Las Uñas Con Aquella Delicadeza Ese Detalle Es de Amor Amor Porque Una Persona Cuando Tiene Amor Comparte Todo Y Comparte También Las Experiencias Del Encuentro El El Encontrarnos Para Atender Al Más Necesitado Y Cuando Tú Te Avergüenzas Por Tu Padre Y No Le Quieres Ni Cortar Las Uñas O A ver Limpi Porque Hay papás Que Su Cara Que Están Enfermitos Pues Ya Está Muy Mugrosita Y A veces No Se Les Atiende Bien Nos Falta Es Encarnarnos También En La Cultura A ver Ahora Vamos Pensando Jesucristo Observa La Necesidad Del Cojo De Aquella Persona Que Está Enferma A ver Cuáles Son Las Necesidades De Los Jóvenes En Nuestro Pueblo Necesitamos Encarnarnos Necesitamos También Estar Cerquita De Ellos Cómo Entender A Los Jóvenes Que Están Pensando Los Jóvenes A Bajarnos Para Estar A Su Nivel Que Están Pensando Los Adolescentes Cuando Se Están En Un Rincón Ellos Solitos No Platican Están Callados A ver Qué Está Pasando Con Ellos Y Necesitamos Nosotros Formar Esta Cultura De Fe Esta Cultura De Esperanza Esta Cultura Donde Soñemos De Estar Viviendo En Un Momento Agradable Con El Señor De Ese Blan Banquete Isaías Sigue Soñando Sigue Pensando Pero Solamente Con Jesucristo Ese Renuevo Cuando Nosotros Jesucristo Se encarne Nosotros Será Posible Sentarnos En Una Mesa Comer Con Lo Que Tengamos Pero En Paz Felices En Medio De Nuestra Familia En La Comunidad Cuando Podamos Compartir Cuando Yo Pueda Compartir Contigo Pero No Te Oprimo No Te Pisoteo No Te Hago Que Te Hagas Codependiente De Mis Personas Y a veces En Algunos Países El Riesgo Es Ese Me Das Papá Me Das Papá Me Das Papá Y Sigue Me Dando Todo Porque Tú Eres Mi Papá Y Yo Soy El Esclavo O Yo Soy La Persona Pisoteada No El Compartir La Vida Por eso Los Cristianos Tenemos Una Gran Bendición Que Dios Está Con Nosotros Y Cuando Nosotros Comulgamos Cuando Recibimos A Jesucristo Nos Fortalece Cuando Nosotros Somos Conscientes De Recibir A Jesucristo Somos Capaces De Ver A Otra Persona Como Hermanos No A ver Que Le saco De Ventaja No A ver Si Le puedo Hacer Un Negocio Y Me Quede Para Mi Este Utilidades No Solamente Le estoy Viendo Para Ver Que Provecho Saco No Somos Hermanos Y En Este Día Que Seguimos En La Celebración Preparación También A La Fiesta De La Virgen De Guadalupe Todos Nosotros Con Nuestras Propias Historias Vamos Tejiendo Ese Tejido Social Donde Cada Experiencia Sea Una Experiencia De Dios Donde Nosotros Podamos Ver A Otra Persona La Imagen De Dios Donde Nosotros Podamos Ver A Otra Persona Como Hermanos Pero Si no Puedes Ver A Otra Persona Parte Como La Presencia De Dios También Es que Nos Falta Hacer Comunión Y Nos Falta Encarnarnos Jesucristo Nos Entiende Perfectamente Vamos A pedir Señor Dios Que En Esta Celebración No Se Nos Pierdan Dos Aspectos Interesantes Enseñémonos A Compartir No Solamente Dar Ahí Está Ya Te Di Ya Te Di Y a Mi No Me Interesa Tu Mira Ahí Está Ya Te Doy Pero Me Debes Este Favor Ahí Está Pero Me Debes Este Favor No Compartamos Todo 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 lo Que Tengamos Y No Solamente Es Puro Dinero Compartir Nuestro Tiempo Nuestro Pensamiento Compartir El Estar Juntos En Medio De Las Circunstancias De Que Vivimos En Estos Tiempos Especiales Pero El Estar Por Un Lado Y Por El Otro Lado Sigamos Soñando Que Cuando Estamos Con El Señor Dios Es La Promesa De Encontrarnos En La Eternidad También Porque En Otro Pasaje Nos Hablan De Que El Señor Dios Nos Fue Para Prepararnos Un Gran Banquete En La Eternidad Esperemos Gozar Y Disfrutar De Ese Gran Banquete Ya Me Callo Diciéndoles El Día De La Primera Comunión De Los Niños Observen Que Felices Van Los Niños Obsérven Que Contentos Se Ponen Cuando Reciben A Jesucristo Porque La Gracia De Dios Está Con Ellos Y Parece Que Estuvieran Exageradamente En Un Momento Trascendente Donde Ellos Lo Gozan Gozan El Momento De La Comunión Que Ya Muchas Veces Nosotros Los Adultos Ya Casi Muchas Personas No Gozan El Participar De La Eucaristía Muy Bien Vamos A Pedir Al Señor Dios Por Nuestra Patria Y Por Cada Uno De Ustedes Pónganse De Pie Por Favor Roguemos A Nuestro Padre Dios Que Siga Bendiciendo Abundantemente A Nuestra Patria A Nuestro Pueblo Y A Las Familias Para Que Sepamos Abajarnos Compartir Como Jesucristo Nos Ha Enseñado Roguemos Al Señor Roguemos A Nuestro Padre Dios Por Todos Los Campesinos Que Con Su Trabajo Con Su Esfuerzo Con Su Sudor Trabaja La Tierra Para Que Nos Podamos Tener Alimento Roguemos Por Ellos Roguemos A Nuestro Padre Dios Por Todos Los Niños Los Adolescentes Y Los Jóvenes Para Que Nosotros Los Adultos Les Enseñemos El Camino De Jesucristo Roguemos Al Señor Roguemos También A Nuestro Padre Dios Por Las Personas Enfermas Por Las Personas Quienes Cuidan De Los Enfermos Que El Señor Dios Les De Esa Fortaleza Y Esa Paz Roguemos Al Señor Por Nuestro País Para Que Sepamos Compartir La Vida Como Lo Hizo Jesucristo Nuestra Madre Santísima Pero No Pisotearnos Los Unos A Los Otros Ni Ni Tampoco Generar Dependencia Roguemos Al Señor Padre Lleno De Amor Recibe Con Agrado Nuestras Plegarias Te Lo Pedimos Por Cristo Nuestro Señor Muy Bien Cantamos En este mundo que Cristo nos da Hacemos la ofrenda del pan El pan de nuestro trabajo sin fin el vino de nuestro cantar traigo ante ti nuestra justa inquietud amar la justicia y la paz saber que vendrá saber que estará partiendo partiendo a los pobres tu pan saber que vendrá saber que estarás partiendo a los pobres tu pan hacia la sede todos los hombres sin luz la pena y el triste llorar el odio de los que mueren sin fe cansados de tanto luchar En la patina de nuestra oblación acerca la vida, Señor, saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres tu pan. Oremos para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable, Dios Padre Todopoderoso. Señor, que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción nunca deje de realizarse para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente nosotros tu salvación por Jesucristo nuestro, Señor. Señor, que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realició el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y con todos 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 los cronos y dominaciones y con todos los coros celestiales te cantamos diciendo. Santo, santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, 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 santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, 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 santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la hundada cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate señores de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en la comunidad de Chavinda y con el Papa Francisco con nuestro obispo Javier Navarro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también padre de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección. Voy a dar lectura a las personas que pedimos por su eterno descanso que no di la lectura al inicio de la celebración. Pedimos por Senaido Mendoza, Eva Maciel Romero, Salvador Alejandre y esposa, Consuelo Alejandre de Maciel, Chava Maciel Alejandre, Salvador Maciel Campos y esposa, José Alejandre Castañeda y esposa, Soledad Alejandre Vargas, María Alejandre Vargas, Rita del Toro y esposo, Gonzalo Flores Ochoa, Consuelo Zamora Espinosa, Salvador Ramos López, Atanasio Martínez Tobar, José Luis Cueva López, Rafael Flores y esposa, Rafael Márez Tamayo, José Padilla Fajardo, Teresa González Torres, José López Hernández, Roberto Alemán, José Collazo Collazo, José María Ochoa Romero, Berta Campos y esposo, José García Maciel, Guadalupe Márez Tamayo, Bernardo Gutiérrez Baca, José Luis Maravilla Torres, Evelia Alcalá González, difunto de la familia Alcalá, difunto de la familia Romero Navarro, María Romero Navarro, María Rodríguez, Leonor García, Gloria Esteben, Jenny y María Guadalupe González Hernández, Gonzalo Toscano, Esperanza Vega y esposo, José Francisco Ramírez Rodríguez, Teresa Medrano Maravilla, Socorro Gutiérrez e hijo, José Cruz, Josefina Ochoa de Amezcua, Daniel Olivares Núñez, Alfonso Pedrosa Salceden su decimoprimer aniversario, José Enrique Silva Ruiz, difunto de la familia Pedrosa Moreno, Verónica y Casandra Negrete Hernández, Guillermo Flores Romero, Pedro Franco Rojas, Gustavo Amezcua Pérez, Salvador Blanca Rodríguez, Manuel Mata y las ánimas del purgatorio descansen en paz. Pedimos por Lupita Maravilla Mejía, por Saludeva, Guadalupe García Vega, la familia Ramos Flores por su bienestar, Paola Ríos Blancas por sus necesidades, Angélica Ríos Blancas por sus necesidades, Jesús Ríos Blancas por sus necesidades, la familia Ríos Blancas por sus necesidades, personas que estiraron al novenario de Josefina Ochoa de Amezcua y por todos los campesinos y agricultores. Que el Señor los siga bendiciendo abundantemente. Y con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos Padre y te glorificamos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, 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 sant En tentación, Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, todos los males y conceden la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi Padre les dejo, mi Padre les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concedenos la paz y la humildad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. La paz para todos. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, condero de Dios que invitas, el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso, los invitados a la cena del Señor. Señor Jesucristo, que dijiste en mi casa, por una palabra de Dios que está en la paz en la vida. Amén. 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 Ufol. has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has tirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has tirado a los ojos, sonriendo has dicho mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has tirado a los ojos, sonriendo has dicho mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Gracias. 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 ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Un aplauso por favor. Le agradecemos a los agricultores que han traído unas ofrendas y así como lo hicieron en aquel entonces los discípulos que dice Jesús repartan a la gente que no ha comido. Ellos han tenido este detalle de compartir algunas fresas y algunos productos para con la gente. Les voy a pedir que los mismos agricultores lo hagan a las personas que están por aquí para nosotros. Les recuerdo que en este sentido de compartir también, no de dar para generar codependencia o dependencia, el próximo domingo lo que nos faltó el día primero era el repartir como cada mes la despensa a las personas que los grupos de caballeros de Colón han estado observando, apoyando y entonces el próximo domingo vamos a unirnos también a compartir lo de las ofrendas a las personas necesitadas. Este, por otro lado, les comparto que el próximo sábado quien tenga tiempo, quien tenga fuerzas, quien tenga disponibilidad, quien tenga interés y quien, bueno, el Espíritu de Dios lo ilumine, vamos a sacar toda la tierra y las piedras que tenemos ahí en la casa de la cristiandad. Ya se está por ponerse la cisterna y hay muchísima tierra, entonces a partir de la una y media de la tarde, el sábado, carretillas, panos, botecitos, botezotes, cubetas, todo mundo a sacar la tierra a la calle para que el domingo nos hagan el favor de, con un camión y las maquinarias, llevarse toda la tierra, ¿verdad? Quien pueda. Están invitados también. El día de mañana tenemos la celebración de la Eucaristía en la cabaña, invitamos a todos los jóvenes a poder participar y a los adolescentes con sus bicicletas aquí en la Alameda para irnos haciendo ese recorrido y tener la celebración allá. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está bien? Muy bien. Este, entonces, el canto, les doy la bendición. Y ahorita el canto, y también aquí vemos a unas personas que le van a bailar a la Virgen. Muy bien, felicidad. Les doy la bendición y se ponen a bailar. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Les invito que le mandemos la bendición a los agricultores que no pudieron venir. Levanten la mano. Decimos, Padre Clementísimo, te encomendamos por todos los agricultores, campesinos, les bendigas, les libres de cualquier peligro, daño, maldad y accidente. Nuestra Madre Santísima les cubra con su manto y les vaya muy bien en el trabajo de la tierra. Los bendecimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y por supuesto, los que están aquí, quedan bendecidos también. Ánimo. Un aplauso, pues, a los agricultores en su día. Felicidades. ¡Gracias! ¡Gracias! Canten todos, por favor. Vine a contar mis penas a que la escuches y me desver. Pero ya mis tristezas no más de verte las olvidé Eres tan linda como las flores que te brillan Eres tan buena que sé que en mi alma has te salvado Mi Virgen Mexicana, mi Virgencita, vete bella Quiero darte las gracias porque en mi patria quisiste estar Quiero darte las gracias porque en mi patria quisiste estar Quiero darte las gracias. A todos los niños en una fila se les va a repartir lo que trajeron los agricultores Solamente a los puros niños y niñas Fórmense porque ellos son los chiqueados Quiero darte las gracias porque en mi patria quisiste estar Yo también A ver yo se la pongo si quieres que me ponga en el discurso Yo también te voy a preguntarle a mi patria Yo también te voy a preguntarle a mi patria Un cariño para toda nuestra gente, el orgullo Michoacano, Banda C.O.V. Un cariño para toda nuestra gente, el orgullo Michoacano. Un cariño para toda nuestra gente. 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 La cantera en Morelia y sus plazas románticas son La plaza de Marlosas es la que me trae recuerdos No olvidemos la casa de Dios que es la catedral Mi bonito Michoacán Es la tierra donde yo nací Mi bendito Michoacán Este canto es para ti Mi bonito Michoacán Tierra santa que me bautizó Tierra buena que me vio crecer Mi bendito Michoacán Allá cerca de Cotica De Zapaño y Villamar A un ladito de Jalcona Zamora y Pacacuarán Al oriente de Jiquilpan Al sureste de Iztlán Cerca de Tangamanapia Está mi pueblo Natán El chavita lindo Palmo Michoacán Donde se fabrican riatas Con sus grandes artesanos Esa riatra la cruzan todos los charos Para el deporte más nuestro De todos los mexicanos ¡Suscríbete! Chavín Eres muy famoso Tu pleta te ha dado pan Tu gente te reconoce por tu calidad humana Tus mujeres son hermosas, son las más dulces del mundo Y hasta saben las paletas de sal que hacen en Tucumbo Es Chavita, lindo, pero michocano Donde se fabrican reatas por sus grandes artesanos Esa reata lo que son todos los charros Para el deporte más nuestro de todos los mexicanos Queremos que nos visites, te veremos como hermano Verás que te recibimos con un apretón de manos Aquí tenemos sus chepos, con unas también toqueras Tenemos también Charanda, mi hermano Y lo que quieras Es Chavita, lindo, pero michocano Donde se fabrican reatas por sus grandes artesanos Esa reata lo que son todos los charros Para el deporte más nuestro de todos los mexicanos Amor, esa reata lo que son todos los charros Queremos que nos sigan en sus padres Para el deporte más nuestro de los mexicanos